Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el panamagüez, de Ricardo Ramírez, su dueño Llegan a jugar los mejores, y en peso muy jovencito Tienen muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores, siempre les corre naturalito Cuando le gano a la mosca, de una manita cojiaba Regresó hoy de California, le ganó al chino de parra Luego fue por la corona, de una abierta en Las Vegas, Nevada Amigo mío Y al de la patita blanca, también lo dejo muy lejos